¿Alguna vez te has preguntado por qué tu simple existencia puede impactar a otros sin que lo busques? Esta pregunta intrigante nos sumerge en el enigmático mundo de los elegidos, esos individuos que, por su esencia inherente, destacan entre la multitud. Rodeados de un halo de misterio, poseen características únicas que representan tanto un don como una carga. En el ámbito espiritual y mítico, los elegidos suelen ser vistos como seres tocados por lo divino. Sin embargo, su sendero está marcado por la soledad y la incomprendida. Acompáñanos en este fascinante viaje hacia su universo, donde desvelaremos el delicado equilibrio entre su poderosa naturaleza y el aislamiento que ello conlleva. Hoy te invito a una travesía más allá de lo visible, al corazón mismo de lo enigmático. Descubriremos juntos quiénes son estos elegidos, cómo su presencia impacta en nuestro mundo y por qué, a pesar de su aislamiento, su luz nunca se apaga. Este es un viaje de descubrimiento de misterios desvelados y verdades ocultas. Si sientes la llamada, en tu interior resuena una chispa de curiosidad. Únete a nosotros. Suscríbete ahora y sé parte de esta exploración única en la vida. No sólo seremos espectadores desde la orilla, nos adentraremos en las profundidades de lo desconocido. Juntos desvelaremos los secretos de los elegidos. Y tal vez, en el trayecto, descubriremos que en cada uno de nosotros reside un elegido esperando ser despertado. Gracias por embarcarte en este viaje con nosotros. Tu presencia aquí es el primer paso hacia un destino inimaginable. Bienvenido a la odisea de los elegidos. Imagina entrar en una habitación y sentir cómo el ambiente cambia instantáneamente, como si una corriente invisible de energía pura y vibrante fluyera hacia ti desde una única fuente. Esa fuente, un elegido, irradia un aura tan poderosa que altera la realidad a su alrededor sin siquiera intentarlo. Su presencia es como un faro en la noche, irresistible e inmensamente atractiva, pero al mismo tiempo intensamente intimidante. Los elegidos, dotados de una fuerza que desafía la comprensión ordinaria, emiten vibraciones que resuenan con la misma frecuencia que el latido primigenio del cosmos. Esta resonancia no sólo atrae la atención, sino que la domina por completo, dejando a aquellos en su cercanía en un estado de fascinación mezclada con una inquietante sensación de vulnerabilidad. Es una experiencia que va más allá de lo físico, alcanzando las fibras más profundas del ser, y despierta una compleja amalgama de admiración, envidia y, en ocasiones, temor. Este fenómeno, a la vez magnético y disruptivo, se manifiesta en cada interacción, en cada encuentro casual. Aquellos que están cerca de un elegido a menudo experimentan una intensificación de sus propias emociones, como si la presencia del elegido amplificara todo lo que sienten, revelando deseos y miedos ocultos. Esta influencia abrumadora puede ser tan perturbadora como iluminadora, obligando a las personas a enfrentar verdades sobre sí mismas que preferirían mantener en la oscuridad. En este torbellino emocional y espiritual, los elegidos permanecen aislados no por elección, sino por la naturaleza abrumadora de su ser. Su camino es solitario, marcado por la búsqueda de aquellos pocos capaces de resistir y apreciar la tormenta que llevan dentro. En el corazón de la existencia de los elegidos yace una profunda paradoja. Su misma esencia, que atrae irresistiblemente a otros, actúa también como la barrera más infranqueable. Este muro invisible, forjado por la intensidad de su energía, los envuelve en una soledad no deseada, un reino aparte donde la comunión auténtica es rara. Aunque su luz interior brilla con la fuerza de un faro, iluminando el camino para muchos, paradójicamente, es esta misma luz la que mantiene a la gente alejada. Temerosos de acercarse demasiado y ser abrumados por su intensidad, los elegidos, conscientes del poder de su presencia y de la sombra de aislamiento que proyecta, a menudo eligen la soledad como refugio. En la tranquilidad de su aislamiento, encuentran un espacio para respirar, para ser verdaderamente ellos mismos, sin el temor de abrumar o dañar a los demás con la magnitud de su ser. Sin embargo, esta elección no es desprovista de anhelo. Los elegidos anhelan una conexión genuina, una interacción que trascienda la superficialidad y penetre en las profundidades de la autenticidad y la comprensión mutua. Su preferencia por la intimidad y la cuidadosa selección de compañía no es un acto de arrogancia, sino un deseo de interactuar en un nivel donde se sientan completamente comprendidos, sin reservas ni temores. Es en estos raros encuentros con aquellos pocos capaces de sostener su mirada sin apartarla donde los elegidos encuentran un alivio momentáneo a su soledad. En la presencia de estas almas valientes, los elegidos pueden compartir la plenitud de su ser, forjando conexiones que, aunque escasas, son increíblemente profundas y enriquecedoras. La existencia de los elegidos se encuentra en un delicado equilibrio entre ser venerados y, al mismo tiempo, incomprendidos. Esta dualidad crea una complejidad en sus interacciones sociales, haciendo que su vida sea un constante tira y afloja entre el deseo de conectarse y la inevitabilidad del aislamiento. Su aura, cargada de una energía que rebasa los límites de lo ordinario, actúa como un imán para aquellos que buscan la luz y la verdad. Sin embargo, esta misma intensidad, este brillo deslumbrante, puede resultar abrumador, llevando a otros a retroceder, intimidados por la profundidad de su ser. La dinámica entre el poder de atracción de los elegidos y el aislamiento que su presencia impone es una danza etérea de acercamiento y distanciamiento. Atraen admiración, curiosidad, incluso devoción, pero con la misma facilidad generan miedo, envidia y malentendidos. Esta paradoja no sólo define su interacción con el mundo, sino que también moldea su percepción de sí mismos y su lugar en la sociedad. Los elegidos, en su esencia, recorren un camino de soledad, no por elección, sino como consecuencia natural de su grandeza. Sin embargo, en esta soledad encuentran fortaleza. Se convierten en faros para aquellos dispuestos a mirar más allá del brillo cegador, para aquellos lo suficientemente valientes para enfrentar sus propias sombras a la luz de la verdad que los elegidos irradian. Esta relación entre el poder y el aislamiento no es un castigo, sino un testimonio de su capacidad para influir en el mundo de maneras que pocos pueden comprender o aceptar. En la soledad impuesta y elegida, los elegidos encuentran su verdadero propósito y su mayor impacto en la intrincada trama de la vida. Buscan conexiones tan auténticas y profundas como su propia existencia. Sin embargo, esta búsqueda se enfrenta a un desafío formidable, encontrar almas que no sólo comprendan su profundidad insondable, sino que también se atrevan a sumergirse en ella. La mayoría se siente atraída por la luz que los elegidos irradian, pero pocos están dispuestos a explorar las sombras que dicha luz puede revelar. Para los elegidos, no se trata sólo de encontrar compañía, sino de hallar resonancia, un eco de su ser en otro. Esta búsqueda de conexiones genuinas es un viaje marcado por la vulnerabilidad y el coraje, pues exige exponer su esencia más verdadera, sabiendo que tal apertura puede llevar tanto al rechazo como a la aceptación. Sin embargo, cuando se encuentran esas conexiones, el resultado es trascendental. Se forjan en el crisol de la empatía mutua y la comprensión profunda, creando lazos que van más allá de lo superficial, lazos que son capaces de soportar las tormentas de la existencia. Estas relaciones significativas se convierten en pilares de luz en la vida de los elegidos, recordatorios vivos de que, a pesar de su rareza y su camino solitario, no están completamente solos. Hay almas valientes que, armadas con amor y comprensión, están dispuestas a compartir el viaje, a abrazar la totalidad de lo que significa ser un elegido. En este intercambio de profundidades, los elegidos encuentran no sólo aceptación, sino también un espejo de su propia complejidad, un reflejo que les recuerda el valor inestimable de las conexiones auténticas. En un mundo que a menudo se contenta con lo superficial, los elegidos se encuentran en la vanguardia de una batalla invisible pero tangible, una guerra espiritual que va más allá del mero desafío a las convenciones sociales. Armados con la espada de su autenticidad e integridad, se enfrentan no sólo a las normas preestablecidas por la sociedad, sino también a las profundas ilusiones que sostienen estructuras de pensamiento y vida carentes de la genuinidad intrínseca a su ser. Es un acto revolucionario de resistencia contra la conformidad, una declaración audaz de su existencia única. En este campo de batalla, los elegidos no buscan el conflicto por el conflicto mismo, sino que su presencia desafiante es una invitación a la reflexión, un espejo que revela la disonancia entre lo que es y lo que podría ser. Su camino es solitario, sí, pero imbuido de un propósito más elevado, iluminar la posibilidad de una vida vivida con total autenticidad y profundidad. Esta confrontación con el statu quo y la lucha contra las corrientes de superficialidad hacen de los elegidos guardianes de una verdad más elevada. En su soledad elegida, custodian el conocimiento de que una existencia auténtica es posible, desafiando a cada paso las expectativas y las limitaciones impuestas por la sociedad. Son, en esencia, pioneros en un mundo que a menudo teme lo desconocido. Liderando con el ejemplo y mostrando que el camino hacia la autenticidad es tanto valioso como necesario, el viaje hacia la autoaceptación es, en esencia, el viaje más valiente y transformador que uno puede emprender. Para los elegidos, este camino se convierte en una odisea de descubrimiento interno, donde la soledad se transforma en el terreno fértil para el cultivo de la autenticidad y la profundidad. Este proceso de introspección y aceptación revelan no sólo la fuerza inquebrantable del espíritu humano, sino también el inmenso valor de forjar conexiones auténticas que reflejen y celebren nuestra esencia más verdadera. Te invitamos a mirar más allá de la superficie, a reconocer y abrazar tu propia singularidad. Al hacerlo, no sólo emprendes un viaje de autoaceptación, sino que también te conviertes en un faro de luz para otros, inspirándolos con tu ejemplo a explorar y valorar la riqueza de la diversidad humana. Este camino hacia el reconocimiento y la aceptación de uno mismo es desafiante, sí, pero también es el camino hacia una existencia más plena y auténtica. En la aceptación de nuestra singularidad encontramos la verdadera libertad y el poder de conectar genuinamente con el mundo. Si este viaje ha resonado contigo, te invitamos a formar parte de nuestra creciente comunidad. Suscríbete para no perderte ninguno de nuestros futuros viajes, comparte tu propia historia de autodescubrimiento y únete a un espacio donde la autenticidad y la profundidad son celebradas. Tu voz es esencial en este diálogo continuo sobre el ser y el pertenecer. Juntos podemos iluminar nuevos caminos y construir puentes de comprensión y apoyo mutuo. Agradecemos tu presencia y tu participación en esta comunidad. Celebremos la singularidad de cada viaje y sigamos creciendo juntos. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo capítulo de nuestra aventura colectiva.